¿Y qué te parece si vemos otra forma? Otro mecanismo de Date Picker utilizando Angular Material. Así que nos vamos a ir a Google y vamos a buscar Angular Material. Es un conjunto de recursos para la vista, componentes de interfaces de usuario. Por ejemplo, un Data Picker. También podemos tener componentes de layout, tablas, en fin, muy parecido a lo que hay Bustra, pero propio de Angular, el cual se le conoce como Material o Materiales de Angular. Hacemos un clic en Angular Material. La página es material.angular.io. Hacemos un clic, Get Started. Pero acá solamente vamos a ver el Date Picker, porque en realidad hay un montón de cosas. Vamos a ver lo esencial. Lo primero es instalar. Claro, tenemos que instalar este componente. Hay diferentes formas utilizando npm de Node Package Manager, pero también tenemos la forma de Angular. Por ejemplo, acá tenemos ng-add y agregamos Angular Material. Así que sin más, lo vamos a copiar tal cual. La alternativa de Angular, si estamos trabajando con Angular 6 o superior, podemos usar esta forma. Si no, utilizamos la forma npm, la clásica. Entonces vamos a copiar y volvemos al proyecto. Vamos a la consola. Entonces para resumir, en vez de utilizar la forma Date Picker de HTML5, la idea en esta clase es ver esta nueva alternativa que nos propone Angular Material. Vamos a instalar y un Enter. Siempre sobre la raíz del proyecto. Y acá tenemos algunos archivos que se actualizaron. Si se fijan, el Package.json, AngularJSON, el AddModule, el Index y Style. Lo vamos a revisar. Bien, ahí terminó la instalación. Vamos a revisar estos archivos. Partamos por el Package. Vamos a Package. Claro, y se agrega esta librería. Acá tenemos Angular Material. Y por acá también se agrega AngularCDK. Es un componente requerido para Angular Material, junto con AngularAnimation. Veamos Angular entonces. Acá se agrega una hoja de estilo, de Angular Material. Justamente la hoja estilo, por ejemplo, para nuestro Data Picker. El tema IndigoPink.css. Luego tenemos en AppModule. Por acá se agrega el BrowserAnimationModule. AngularPlataformBrowserAnimation. Para dar animaciones. Y por supuesto que al importar también se tiene que registrar como un import. Acá, como un módulo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos styles.css. Bueno, acá se agregó un par de cosas que en realidad no es tan necesario. Si interfiere con nuestro layout original, lo podríamos quitar. Pero como no molesta, lo podemos dejar. Bien, veamos el index.html. ¿Qué pasó? Bien, agregó dos links para todo lo que es Material, íconos y también fuentes de Google App. Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos a la documentación? Volvamos a la página de Angular Material. Vamos a ir entonces a componentes. Vamos a ir a Date Picker. Acá tenemos la forma de utilizar. Vamos a utilizar esta forma que tiene un desplegable para seleccionar la fecha en un calendario. Entonces justamente esta es la forma que nos sirve. Es un input. Y acá tiene algún componente que trae Angular Material para el Data Picker. Mat Data Picker. Toggle para seleccionar el calendario. Y el Mat Data Picker. Entonces lo vamos a seleccionar todo. Simplemente lo copian. Recuerde que estamos en la página de material.angular.io. En Components, Data Picker, Overview. Volvemos entonces a el formulario. Vamos a cambiar acá. Tenemos que cambiar. Entonces en vez de input, abajo vamos a pegar lo que tenemos. Podemos ordenar. Vamos a copiar el Form Control, el ng-model y el name. Lo vamos a cortar. Vamos a quitar el input que teníamos antes. Y vamos a dejar esto acá. En el nuevo input que tiene el Mat Data Picker. Acá al nombre le podemos colocar lo que queramos. Tiene que ser consecuente con el resto. Con el for y también con el id. Acá. Mi Data Picker. Por ejemplo, en vez de mi en inglés, lo podríamos poner en español. En el for tenemos que pegar acá y también acá en el gato. Con gato estamos creando una variable de contexto de la vista que contiene una referencia del componente. Made Data Picker. Y se la pasamos al input. Entonces lo que hace el for es enlazar nuestro calendario. Acá tenemos el calendario, el Mat Data Picker. Cada que hacemos un clic, lo enlaza a nuestro input. Y pasamos la instancia del calendario al input. Vamos a guardar. Pero eso no es todo. Para que realmente funcione, tenemos que importar algún módulo en Add Module. Para el Data Picker. Así que nos vamos al Add Module. Y acá tenemos que importar. Y también lo tenemos que registrar como módulo. Acá en el import. Vamos a la documentación. Un poco más abajo en la documentación. Por acá tenemos. Acá está. Acá tenemos para escoger una implementación de fecha, un date y el formato. Por ejemplo, trae dos módulos. El Mat Native Date Module y el Moment. La diferencia es que uno solamente soporta el locale estadounidense. Mientras que el Moment maneja varios locales. En B-Proyecto podemos revisar los diferentes locales que soporta. Cada uno se importa de diferentes componentes. Por ejemplo, el Native de Angular Materie. Así que vamos a partir primero trabajando con el Native. Vamos a ver cómo funciona. Y después, si es necesario, vamos a emigrar al Moment. Pero bien, comencemos primero con el import. Tenemos que importar el Mat Data Picker Module y el Mat Native Date Module. Estos dos. Estos dos componentes. Entonces lo pueden copiar o lo pueden escribir como quieran. Lo voy a copiar. Y lo registramos. Lo importamos en el App Module. Acá justamente en Import. Después de Browser, una coma. Pero bien, tenemos que importar arriba. Importar estas dos clases, estos dos componentes. Nos vamos por acá a Import. Acá entre llaves, separado por coma. Estos dos. From Angular Materials, punto y coma. Guardamos. Bien, entonces el siguiente paso es desplegar nuestra aplicación Angular. Nos vamos a ir entonces, como siempre, al terminal. En G-SERP-O, como siempre. Perfecto. Veamos cómo quedó. Nos vamos, por ejemplo, a crear cliente. Y acá tenemos fecha. Si hacemos un clic, debería aparecer nuestro desplegado. Está funcionando bien. Podemos seleccionar una fecha y todo el cuento. Perfecto. Bien, pero lo podríamos customizar. Por ejemplo, acá el campo fecha lo podríamos poner un poco más pequeño y con el ícono del calendario pegado. No que aparezca abajo, sino pegado. Así que volvemos al código de nuestra plantilla. Y acá, en el input, vamos a tener un style. Entonces, primero, display. Por defecto, cuando es un form control, el display es block. Por eso lo muestra en una línea más abajo. Lo vamos a poner inline. Pero, además, vamos a cambiar el ancho. Como, por ejemplo, unos 300 píxeles px. Guardamos. Veamos cómo quedó. Bueno, ahí está mucho mejor. Y acá aparece el calendario. Y seleccionamos una fecha y podemos enviar. Está listo. Vamos a probar. Por ejemplo, cualquier correo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 10 de septiembre. Crear. Nuevo cliente creado con éxito. Vamos a la última. Y aparece el lunes 10 de septiembre. Perfecto. Si nos vamos a editar, aparece el 9. Ok. El problema es que guardamos el 10. 10 de septiembre. Y acá aparece el 9. Entonces, tenemos un problema. Y acá tenemos que revisar la documentación, que era algo que habíamos visto hace poco. Volvamos a la documentación y vemos que el Mat Native Date Module, implementación para la fecha y para el formato, está en Locale estadounidense. Entonces, por eso es el desfase de un día menos. Entonces, justamente acá dice, por favor, tome nota. El Native Date Module está basado en la funcionalidad en JavaScript nativa del objeto Date. Esto no es recomendable, adecuado o no está para todos los Locales. Uno de los grandes problemas o deficiencias del Native Date es la inhabilidad para asignar, para setear o analizar un formato. Entonces, en ese caso se recomienda utilizar el Moment Date Adapter, el Moment, que es una alternativa a utilizar el Date. Pero funciona mucho mejor con diferentes Locale. Y eso es lo que vamos a configurar. Eso es lo que vamos a instalar. Entonces, lo primero es instalar el Moment. Simplemente nos vamos al terminal, a la consola. Como ya tenemos ocupada la pestaña del Deploy, donde tenemos desplegada nuestro Angular, vamos a abrir otra. Vamos a abrir otra para instalar. Entonces, vamos a utilizar el npm. npm install, menos menos save, y justamente para registrar el componente que estamos instalando en el package.json. Arro angular, es el large, material guión Moment, guión adapter, y un enter. Acá instalamos el adaptador de la fecha Moment para Angular Material, pero tenemos que instalar el API Moment, el componente Moment, para trabajar con Moment en vez de Date. Entonces, npm install, menos menos save, Moment. Y acá simplemente Moment, npm install, menos menos save, Moment. Enter. Perfecto. Revisemos el package.json. Por acá tenemos Moment, y por acá tenemos Angular Material Moment Adapter. ¿Se fijan? Ya tenemos todo instalado. Y también Material. Bien, y el siguiente paso es reconfigurar. Nos vamos al addModule, y acá en vez de tener el native dateModule, acá tenemos que tener el moment, pero están en diferentes import. Así que vamos a copiar, y vamos a tener dos. Vamos a tener el MatDatePickerModule, por un lado, que se importa de Angular Material, y por otro lado, en vez de native, acá tenemos que cambiar por moment, y acá material, moment, adapter. Vamos a copiar y tenemos que registrar abajo, en imports, acá. Entonces acá en vez de native, moment. Perfecto. Ahora recomendaría volver a reiniciar el ng-serve, volver a hacer el deploy. Así que vamos a cerrar el terminal. Vamos a abrir uno nuevo. Y volvemos a levantar. Recuerden haber guardado todos los archivos. El addModule, como también el formComponent, todo lo que hemos cambiado. Vamos a clientes. Habíamos creado un nuevo usuario. Así que nos vamos a la última página. Y acá tenemos a JuanFulano, con fecha lunes 10 de septiembre. Antes mostraba el 9. ¿Se fijan? Ahora aparece el 10. 10 del 9 de septiembre de 2018. Lunes 10 de septiembre de 2018. Está perfecto. Incluso la podríamos cambiar. Por ejemplo, en vez de 10, vamos a colocar 20. 20 de septiembre. Editar. Vamos a la última página. Funciona perfecto. Jueves 20. Editar. Y 20 de septiembre. Ahí está funcionando perfecto. Otra forma distinta de utilizar data picker. En vez de HTML5, en este caso, utilizamos la forma de Angular. Propia de Angular Material. Que son para trabajar con interfaces de usuario. Bien. Por alguna extraña razón. Y la tengo pegada en el subconsciente. En varias oportunidades me equivoqué. Y en vez de decir date picker. Porque es date de fecha. Decía data picker. Pero siempre me refería a date. A la fecha. A date picker. Simplemente una mala pronunciación. Así que ya saben. Cada vez que decía data picker. Me refería a date picker. De fecha. Bien. Solo quería comentarte eso. Eso es todo. Quedamos hasta acá. Nos vemos.